Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video me lo están pidiendo mucho. David, ¿cómo aprendiste portugués? Dame unos tips. ¿Cómo puedo aprender rápido la lengua portuguesa? Así que yo les voy a dar aquí, hoy les voy a contar un poco y les voy a dar también algunos tips para que ustedes aprendan portugués y hablen. Así que antes de comenzar este video, pues ya sabes, de dejar ese hermoso like, ayuda mucho a este video, a este canal, por favor. De suscribirte, que no te cuesta nada en el botoncito rojo que está aquí o aquí, y de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí, yo creo. Así que comencemos con este video. Entonces, muchos me preguntan, David, ¿cómo aprendiste portugués? Primero, número uno, yo jamás tomé clases de portugués, nunca hice nada de portugués. Tiene mucho que ver porque mi hermano, bueno, mi familia siempre estuvo relacionado con Brasil y mi hermano se casó con una brasilera y casi la mayoría de mis primos se han casado con brasileras. Así que venía a Brasil cuando estaba de vacaciones del colegio. Entonces, yo escuchaba mucho. Yo tenía mucha vergüenza de hablarlo, pero yo escuchaba mucho cómo hablaban, cómo conversaba y eso se me quedaba en mi cerebro. Entonces, una cosa importante que me ayudó mucho a mí a aprender portugués, a saber las palabras, fue escuchar música. Escuchar música, ver programas en portugués sin subtítulos. Ustedes saben que no es tan complicado el portugués porque tiene parecido, algunas palabras parecidas con el español, pero no se dejen llevar mucho. Ay, es muy, es súper fácil, yo voy a entender si me habla despacio, esto. No, porque a veces tú puedes decir una palabra que sea muy ofensiva acá en Brasil. Así que les voy a hablar para que ustedes vean cómo es mi portugués. Me voy a presentar y ustedes van a ver y van a poner ahí si merezco un 100 puntos. Hola, pessoal, yo soy David David Campos. Yo tengo mi canal en YouTube y y yo hablo español, portugués y un poquito de inglés. Ahí, yo aprendí portugués, tipo, escuchando música, viendo filmes, assistiendo seriados, conversando con personas que hablan portugués. Yo aprendí de ese jeito. Para los que no entendieron mucho, entonces yo estaba contando que soy David Campos y que hablo portugués, español y un poco de inglés. Aprendí viendo series, películas, escuchando música y conversando. Un tip que yo le doy es conversar. Yo sé que la mayoría de las personas que me ven son de mi país y de otros países y que muchos quieren ir a estudiar a Medicina Bolivia. Ahí tienen ustedes que aprovechar y conversar mucho con sus amigos brasileros. No sean de esos que solamente se juntan con los que hablan su lengua porque ahí no van a aprender absolutamente nada. Entonces lo que queremos es aprender otra lengua. Entonces hablen con las personas que hablan portugués con los brasileros entiendan, pregunten cómo se dice esto. Así vas aprendiendo. Cómo se dice tal cosa. Telefone. Aprendes a usar pocas palabras. O sea, como presentarte, como decir bon dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. No intenten mucho. A veces es muy complicado querer sacar un sotaque, como le dicen aquí, que sería el acento, ¿no? Porque aquí en Brasil ustedes saben, es grande y cada estado tiene un acento diferente. Entonces ustedes tienen que aprender uno más neutro, uno que sepa y que sepa la mayoría, ¿no? Porque siempre le van a entender. Entonces aprende escuchando música. Escucha música. Siempre escuchamos música. Entonces me imagino que conocen a Bruno y Marrón y César Camargo y Luciano. Entonces escuchen y aprendan cómo dicen las palabras. También es bueno, como le digo, si ustedes no saben, vayan y busquen en el diccionario. Yo una cosa que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, les voy a dejar algunos libros que ustedes pueden comprar por Amazon y además que están con descuento y no son caros y les va a llegar a su casa. Así que yo les voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes puedan accesar a estos libros y poder comprarlos que les va a ayudar mucho. Les voy a dejar bastantes cosas ahí que les va a ayudar mucho para que ustedes aprendan rápido el portugués. Porque yo les garantizo que no les va a ser difícil, pero no se confíen mucho con decir, ay, es parecido al español y le voy a entender. No, porque quizás le puedas entender, pero quizás tú cuando quieras hablar te pueden entender diferente. A mí me pasó una vez que cuando llegué acá, yo fui al mercado y quería buscar lavandina, ¿saben? Que es el hipoclorito de sodio. Y no se dice lavandina aquí en Brasil, como lo dicen en Bolivia. Y ahí yo lo quise asociar, lo quise decir con el acento brasilero. Y le decía a la mujer, ¿Você tem lavandina? ¿Sí? Y aquí no existe la palabra lavandina. Aquí se lo conoce como agua sanitaria, que es para lavar el baño y eso. Yo me imagino que ustedes saben, ¿no? Entonces aquí se le dice agua sanitaria o también se le a veces le pone el nombre de Bora, que es la marca en sí que hace el producto. Entonces, para que ustedes vean, a veces queremos asociar y no es así. Entonces es bueno que ustedes practiquen. Júntense con personas que hablan español, que hablan portugués y practiquen ese portugués. Uno, otra cosa es que no tienen que tener miedo. Miedo de hablar es que me da vergüenza. No, no tengan vergüenza. Hablen. Ahí está para que ustedes erren. Ahí tienen, pueden errar o preguntar. Yo, por ejemplo, sigo aprendiendo el portugués. Yo aquí como las personas, mis amigos, yo les digo, por favor, si yo estoy diciendo una palabra mal, corregime. Te lo suplico para que yo aprenda, para que sepas cómo se pronuncia bien, cómo se escribe y todo eso. Una pregunta, en la escritura, yo sabe que fue un tip que yo les doy, es colocar el teléfono en portugués. Yo coloqué mi teléfono en portugués y el teclado en portugués. Cosa que cuando yo escribía, yo, ustedes me pueden ver, si chatean conmigo, yo escribo en portugués y la persona dice, wow, escribes muy bien. Pero es porque yo estoy ahí practicando y a veces les pregunto, si escribe así, está bien y si no sé, pues busco la palabra para poder escribirlo correctamente. Entonces eso te ayuda muchísimo a escuchar música, oír, prestar mucha atención en cómo habla, te va a ir, vas a ver que vas a aprender bien y vas a decirme, David, de verdad, tus consejos me sirvieron porque yo no, nunca hice clases de portugués. Yo aprendí todo así, escuchando, preguntando cómo se dice tal cosa. Y la primera cosa que yo aprendí a hablar portugués fue porque no siempre me podían acompañar para comprarme un helado cuando venía de vacaciones a Brasil. Y la primera palabra fue... Esa fue la primera palabra que yo aprendí. O sea, me das un helado que sea de fructilla con harta cobertura de chocolate. Entonces era la cosa, la primera cosa que yo aprendí porque me gustaba tanto salir en la tarde e ir a comprarme un helado y casi no me podían acompañar la persona que hablaba de portugués. Entonces yo ya aprendía y ya sabía, ¿no? Entonces tú vas a aprenderlo así. No te, no tengas miedo. Aprovecha, conoce, investiga, lee libros en portugués que tú vas a ver que es casi parecido, pero intenta repetir las palabras. No te preocupes por el acento, no tienes que ser claro. O sea, decirlo de la misma manera porque tu acento lo vas a ir practicando poco a poco. Entonces tú tienes que primero enfocarte en que tu vocabulario del portugués crezca más, ¿no? Aprende así como los niños, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Leche, agua, copu, que es el vaso donde tomamos agua. Entonces vea preguntando esas cosas. ¿Cómo se dice pollo, frango? Entonces vas a ver que vas a ir aprendiendo rápido. Ya sabes entonces los tips. Conoce personas que hablan portugués, habla con ellos, dialogas con ellos y no tengas miedo de errar. Pregunta si tienes que preguntar. Háblalo para que tú veas y te vaya saliendo la fluidez y vas a ver que vas a estar 100 puntos mejor que yo aún. Así que ya sabes, te dejo en la descripción de este video todo lo que tú necesitas quizás para leer, para practicar un poco tu lectura y también para adicionar más palabras a tu vocabulario del portugués. Te va a servir muchísimo. Así que gracias por ver este video. Hasta aquí, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.